Ya, coge el arte Esto te quiero, te no sé 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 Coge la esquina, yo me transformo No mariposas, yo me transformo No caes de black queen, yo me transformo Y de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo En contra digo, yo me transformo Sigo la cosa, yo me transformo Dice que no, 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 no Yeah, 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 yeah Sigo en la vampira Sigo en la vampira Sigo en la vampira Yeah, fuck el estilo Fuck el estilo Fuck el estilo Fuck el estilo Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo No caes de black queen, yo me transformo Y de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Sigo la cosa, yo me transformo Me dice cabre el bebo Y ya, coge la costa la 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 Que le encuentro a la Que le encuentro a la Que le encuentro a la Vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.